Este es Elon Musk. Elon quería un método de pago por internet, así que creó Paypal. Quería manejar un carro eléctrico, así que fundó Tesla. Quería ir al espacio más barato, así que creó SpaceX. Quería un transporte más rápido, así que está desarrollando Hyperloop. Quería una energía más limpia y sostenible, así que creó SolarCity. Elon ahora quiere uno de sus autos Tesla en Marte, así que sí, ya está en órbita. Elon no le dice a todos lo mal que está el mundo. Elon está trabajando para cambiar el mundo. Mi nombre es Alfredo Torres y esto es Cachivismo.